Bueno, yo creo que el compositor se siente realizado, es decir, siente la realización de la comunicación, que es en esencia lo que busca cualquier compositor, salvo algunos que buscan los dividendos, eso es otra cosa. El compositor es decir, el artista genuino busca comunicarse desesperadamente, busca tener una clave, busca tener un rango para comunicarse con la gente. Cuando lo logra, por supuesto, se siente un gran placer. Dice el corazón que yo no quiero, pero yo quiero seguir. Ser como la caña planta, que al tiempo que la hacha ya vuelve a salir. A nadie le pido y a nadie le doy. Florcitas no tengo, costra no más hoy. Y si alguna vez a una paisana de Guasallán para aquí, no me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. No me quedo en ver el contacto realeño, le supo un placer. Aquí me voy, flucitas no tengo, costra no más hoy. Gracias.